La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Amén 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 Amén. 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 Y habla con rectitud. Y el de nosotros habitará una obviedad perpetua. El que procede con justicia y habla con rectitud. Y rehúsa el uso de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno. Y tapa su hijo a propuestas sanguíneas. El que cierra los ojos para no ver la maldad. El que se va a gritar a ver lo alto. El más fuerte ha salido un picacho roposo. Por la vasco de cal y provisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Grinchoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Amén. 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 Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Señor, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Inclina Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza Señor, por nosotros la misericordia, y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David sucierto. Según María, predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieron, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te aplabamos. El Rey está prendado de tu belleza. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El Rey está prendado de tu belleza. Prende el homenaje porque él es tu señor. El Rey está prendado de tu belleza. Con todos los honores entra la princesa, vestida de oro y de brocados. Y es conducida hasta el rey. Y es conducida hasta el rey. Un cortejo de doncellas la acompaña. El Rey está prendado de tu belleza. El Rey está prendado de tu belleza. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos. En nombre de los príncipes por toda la tierra. El Rey está prendado de tu belleza. El Rey está prendado de tu belleza. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Alegréis ese día y salten de gozo. Porque su recompensa será grande en el cielo, dice el Señor. Amén. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes, los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. ¡Aleluya! 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 Porque ya tienen ahora su consuelo. ¡Aleluya! 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 El mensaje de Jesús en los primeros tiempos de nuestra historia eclesial, al irse extendiendo a diversas culturas de aquella época, con múltiples concepciones y mentalidades sobre la realidad humana, las acciones morales, las prácticas litúrgicas y la interpretación de la religión, tiene que ser adaptado y traducido al pensamiento de esas primeras comunidades, cuidando que la fuente y fuerza esencial de su mensaje no fuera tergiversado. Es un tiempo de grandes contradicciones y de infinidad de puntos de vista. Muchos cristianos están confundidos ante las enseñanzas de los maestros de la fe cristiana y sus vivencias anteriores a la opción de abrazar este nuevo camino. Por eso los escritores sagrados ponen empeño en mantener la doctrina cristiana limpia, transparente y sin interpretaciones personales. San Pablo nos ha comentado, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Por otro lado, muchos seguidores de Jesús han surgido de un ambiente de clase pobre, con muchas carencias, gente trabajadora, algunos esclavos y desempleados. Ciertamente, también hay personas con buenos recursos económicos que apoyan las obras misioneras. Pero en ciertos momentos, estas desigualdades contribuyen a controversias sociales, a crear divisiones y a buscar intereses personales dentro de las mismas comunidades. También, las dos grandes fuentes religiosas de donde surge y se desarrolla el cristianismo, son muy diferentes. Los judíos privilegiaban la santa ley de Dios y sus tradiciones rituales y litúrgicas. Los estilos de vida son muy distintos y la manera de concebir la sociedad es también diverso. Un estado de vida importante para los judíos era el matrimonio, pues el mandato de Dios se centraba en la procreación. Solo algunos grupos ascéticos promovían el celibato y la vida austera para acelerar la llegada del reino de Dios. La riqueza para ellos era una bendición de Dios. En cambio, los ambientes paganos tenían diferentes puntos de vista sobre el cuerpo y la vida conyugal. Para algunos, el cuerpo era una cárcel de la que hay que escapar. El matrimonio no era tan valorado. Es ahí cuando surgen preguntas sobre temas sociales, morales y doctrinales, los cuales deben ser afrontados y clarificados. En la actualidad sucede lo mismo. Por eso la doctrina de los papas se centra en las problemáticas de nuestro tiempo, iluminadas con criterios del evangelio. De ahí que vemos o veamos redacciones diferentes de un mismo tema en los escritores sagrados. Las bienaventuranzas son el núcleo del mensaje de Jesús. Sin embargo, están presentadas por dos escritores con tintes muy diversos. San Mateo redacta ocho y subraya el aspecto de la pobreza espiritual. Invita a la conversión interior y propone ir más allá de los preceptos de la ley. El centro está en el mandato del amor y el desprendimiento de lo superfluo. Se describe a los que han optado por vivir una pobreza y la asumen con alegría. Ahí se encuentran su felicidad en el abandono en las manos del Padre Dios. San Lucas, en cambio, presenta tan solo cuatro bienaventuranzas y agrega unas maldiciones o malaventuranzas en relación a los ricos. Él enfatiza la necesidad de un cambio social ante tantas injusticias producidas por el egoísmo humano. Las comunidades cristianas no pueden entrar en la dinámica de la discriminación social y la creación de desigualdades económicas. Aquí se enfatiza la fraternidad y solidaridad con el más necesitado. No es posible estar comiendo en abundancia mientras el hermano carece de lo indispensable. Los Lázaros que anhelan al menos las migajas que caen de la mesa del rico. Su llamado es más profético. Los pobres viven en dos mundos. El que está en esta tierra como realidad presente y el futuro, el eterno. Los ricos solo viven en este mundo, no visualizan el futuro. Por eso Jesús dice, alegrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. El Dios de Jesucristo es el mismo del éxodo, quien se pone del lado del pueblo oprimido y camina con él para liberarlo, pues su proyecto es la felicidad para el hombre. No lo ha creado para la muerte, sino que le quiere dar la vida en abundancia. La verdadera felicidad está en darle a Dios su lugar y a las cosas creadas el suyo. Ahí están las respuestas a la situación de desigualdad social. San Pablo responde al cuestionamiento sobre el matrimonio, el celibato y la viudez. Los tres estados son buenos y en cada uno se puede hacer el bien, aunque en su opinión el celibato por el reino de Dios es el más elevado camino de perfección, pues lo ha vivido el mismo Jesús y él también ha optado por este estilo de vida que le otorga libertad para la misión. En el fondo, también es importante relativizar el aspecto afectivo para contemplar la meta definitiva. Por eso, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Así pues, en este día que celebramos el Santísimo Nombre de María, contemplemos a la que con voz profética anuncia, Dios derriba a los potentados y enaltece a los humildes, a los hambrientos los sacia y a los ricos los despide vacíos. Oremos, hermanos, al que hizo obras grandes en María, y pidámosle que haga también proeza, con su brazo cumpliendo nuestras peticiones. Vamos a decir todos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido. Oremos, escúchanos, Padre, para que el Hijo de Dios, que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen, se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla de la incredulidad o del pecado. Oremos, escúchanos, Padre, para que quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad, pongan sus ojos en María y alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan sus tentaciones. Oremos, escúchanos, Padre, para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte, sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su Hijo. Oremos, escúchanos, Padre, por los peregrinos de la archicofradía universal de Santa María de Guadalupe, para que la Virgen Santísima los cubra con su santo manto y sientan su amor misericordioso en sus vidas. Oremos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, la oración de tu Iglesia y por la intercesión maternal de Santa María Virgen, concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, que también te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Reciberá, Señor, por nuestras patas, por los que están aquí frente al altar. Por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, haga dignas nuestras ofrendas y que al venerar su santo nombre, seamos agradables a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta festividad de la Virgen María, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirlo en su seno virginal. Y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina. Y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo... ... 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admíteros a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles El Humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios Vamos a decir confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concenos la paz, la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté con todos ustedes Tense fraternalmente la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Que por intercesión de María la Madre de Dios, obtengamos Señor la gracia de tu bendición, para que cuanto celebramos su venerable nombre, recibamos su auxilio en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, de parte del venerable Cabildo, los invitamos hoy día 12, como todos los días 12, al Rosario del Amor Guadalupano. Hoy, a las 7 de la noche, los esperamos en la explanada del Bautisterio, para comenzar este Rosario del Amor Guadalupano. Inviten a sus familiares y amigos, y los que no pueden estar presentes físicamente, lo estén a través de rezar también un rosario donde quiera que se encuentran, y se unen a nuestras intenciones, a las intenciones de ustedes, y sobre todo a las intenciones del Santo Padre Francisco. Hoy, a las 7, en la explanada del Bautisterio. Que Dios los bendiga. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y con tu Espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!